Si están buscando una página donde puedan realizar apuestas seguras de Rust, les recomiendo Rustly. Acá puedes hacer de todo, abrir cajas, hacer batallas, coin flip, ruleta y un montón de juegos más. Hay muchas opciones de depósitos, incluso con cripto, y también si ganas una skin, la puedes retirar al instante a tu inventario de Steam. Además de todo esto, cuenta con cajas gratis que puedes abrir a medida que vas subiendo de nivel. Y por último, usando mi código 144RUST, tienes 5 cajas gratis y 100% bonus en cada depósito. En la descripción les dejo un link donde pueden ingresar a Rustly y los dejo con el video de hoy. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.